Así como dice el sonido sonoránico ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Sóbala! 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 ¡No nos acompañan! ¡Porque esa es la carrina solidera! ¡Porque esa es la carrina solidera! ¡Gracias! ¡Petrito Pana! ¡Susina Coqueta! ¡Mil gracias! ¡Tiene el sonido superlleno! ¡Para mis hermanos en el mundo! ¡Mil gracias por compartir con el Estrella Semana! ¡Gracias! ¡Vamos mis hermanos! ¡Gracias! ¡Vamosísimo aquí Cuba! ¡Arola en Tesquía de la Baja que va a la banda! ¡Porques a la Baja! ¡Para que te vayan aquí! ¡Ara mi Dios! ¡Que te pasa la gente lo de... ¡A Tesquía de la Baja! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Eh! 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 No me dio el tiro. A una bata. Antes quita la bata. Una bata de Sarantra, es que el jugador presente, es el Chucky Cuba. ¡Eh! ¡Ajá! Para saber, para toda el temeridad, la presa bolita presente, mil gracias, voy a apoyarnos y apoyar a los demás oídos, hoy presente, presentes, porque esto sí es humildad. Y no la vamos a regresar, porque nosotros casi no regresamos a la loda. Porque esta es la presencia de este nivel, hermano Monález. Para todos los campaneros, mi compañero se lesca en el loco. Para el sonido Soco, a la ley y sonido por final. Para el sonido Soco. ¡Otra buena! Esto es lo que nos está haciendo, nos llevan a mano Monález. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Mil gracias a todos y compañeros! ¡No se dejaron rápidamente en las manos de...